El Banco Centroamericano de Integración Económica busca aumentar su capital de 7.000 a 10.000 millones de dólares, anunció su presidente Dante Mossi en República Dominicana, donde la entidad celebra la reunión ordinaria anual de su Asamblea de Gobernadores. Recibió, como digo yo, el apoyo de un incremento de capital en medio de la pandemia, de 5.000 millones a 7.000 millones de dólares. Y esto permitió que el banco pudiera atender las necesidades cada día más crecientes. Hoy aspiramos a una discusión y veremos qué pasa por incrementar el capital una vez más a 10.000 millones de dólares y ojalá podamos entender las posturas de los países miembros de la voluntad o no de apoyar el crecimiento de Centroamérica. Quiero destacar que este aumento de capital que estamos proponiendo el día de hoy no es una solicitud de fondos de los países miembros. Es su autorización para que el capital del banco crezca y podamos invitar a otros países miembros, amigos de la región, que quieren sumarse al banco. Y si algún país socio quiere sumarse, bienvenido. Así que yo les pido, señores gobernadores, ayúdenos a crear el espacio para buscar a estos nuevos socios que nos acompañen en este proceso. Al cierre de este año se prevé que las aprobaciones quinquenales acaben por encima de los 17.376 millones de dólares con un flujo de desembolsos de 10.837 millones de dólares y una cartera que año tras año batió marcas y que se estima que concluirá en 36.134 millones, explicó Mossi. Solamente en este quinquenio hemos aprobado más de 17.000 millones de dólares a la región centroamericana. Y no solamente son recursos en papel. De esos 17.000 hemos desembolsado más de 10.000 millones de dólares en toda la región. Un récord de aprobaciones y de desembolsos que obedecen al dinamismo de nuestras oficinas regionales en todos los países miembros del BESI para atender las necesidades de los países. Y no, no son gastos, señores. Son inversiones para acercarnos más a nuestros países miembros y aprender de ellos. Desde hace cada cinco años se desarrolló una agenda de transformación regional donde hemos trabajado en temas innovadores que no se hablaba en Centroamérica en más de un siglo. Hablamos de la revolución ferroviaria, los metros y la República Dominicana es uno de ellos donde estamos trabajando en estudios del tren entre Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, la expansión de la línea 2 del metro, en Costa Rica el tren de la ciudad de San José, el tren del Pacífico en El Salvador y otras iniciativas más de metros en la región. Hemos trabajado en zonas donde hay pobreza, como en la zona del Corfe de Fonseca, con tres países que es difícil ponerlos de acuerdo, pero que obviamente las personas que viven ahí sufren pobreza y estamos trabajando con ellos en la medida que los diálogos van dando resultados, como también el Plan Trifini, la zona fronteriza entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Estamos apoyando la agenda energética del SICA, no solamente en haciendo más sustentable la matriz energética, sino que también orientándola hacia la movilidad eléctrica más sostenida para la región y que no dependamos de los precios de los combustibles que el mundo nos dicta. Con estas iniciativas también trabajamos en el sector privado y al público no soberano para que en el 2022, por ejemplo, hemos introducido un fondo de atracción de inversión extranjera de países socios del BESI a nuestra región con tasas preferenciales, reconociendo sus balances en sus países de origen. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias!